Mequetrefe, payasa, botarate, tontaca, gilipipas No, 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 hay que decir hijo de puta, eh Hijo de puta, niños, siempre hijo de puta, rica Hijo de puta, hay que decirlo más Hijo de puta más Hijo de puta, hay que decirlo más Hay que decirlo más Hijo de puta, que sonoridad Es el alfa y el omega de la vulgaridad Cuando lo dices te quedas guay Porque hijo de puta no tiene rival Gilipollas es más coloquial Y cabronazo reconozco que no está nada mal Pero hijo de puta es especial Porque es un concepto como mucho más global Hijo de puta, hay que decirlo más Hijo de puta más Hijo de puta, hay que decirlo más Hijo de puta más Hijo de puta, hay que decirlo más Hay que decirlo más Eh, una pregunta, primo Dime, hombre ¿Puedo hacer un freestyle? Hombre, creo que sí, hijo de puta Voy por la calle Voy por la calle, me voy a una chica guapa Me monto en su coche Me lleva a su casa Tiene su portal Me saco la cita, se lo toma mal Se acabó la cita Muy bien, fantástico Oye, podrías hacerte otro, ¿no? Lo con las coles Venga Mi gran amor es una mula con sombrero La trato bien porque soy un caballero Es una belleza, no le veo ningún pero Y al ponerse burra me patea el trasero ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Hijo de puta! ¡Muy bien! ¡Hijo de puta! ¡Muy bien! ¡Muy bien!